Y disfrutar su presencia porque es algo lindo estar en su presencia, estar a sus pies. Gracias Señor por ver el Señor. Gracias Señor por ver el Señor. Gracias Señor por ver el Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. Y aquí permaneceré mostrado a tus pies. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré. Y aquí permaneceré. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Gracias por ver el video